... Bueno, buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecerle al gobernador de la provincia, al señor Intendente y a dos amigos que han trabajado mucho, tanto Germán como Guillermo, en poder concretar un viejo compromiso que tenía Andes Líneas Aéreas tanto con el municipio como con la provincia. Porque si hay un destino que realmente se ha trabajado en equipo para lograr que sea esta provincia, la primera provincia en Andes que tiene dos vuelos en forma diaria. Y donde en todo este tiempo que Andes ha venido volando, Puerto Marín en primer lugar, había sido uno de los pilares. Ustedes saben que somos una compañía que tiene 11 años. Nacimos en Salta y a muy poco tiempo empezamos a volar a Puerto Madryn. Y siempre con muchísimo respaldo, siempre con muchísimo apoyo. Y estaba la constante por parte del Intendente, por parte del gobernador, de decirnos cuándo comodó los regalos. Y en todo este plan de expansión que tuvo Andes a lo largo de este último año, donde pasamos de tener el 1,8% del mercado argentino al 8%. De donde hoy volamos a Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú. En temporada estamos haciendo Mar del Plata, Punta del Este. Y ahora esta ruta con Monorio y Bagabia nos llena de orgullo. Porque ¿qué pasa cada vez que viene Andes? Cambia la cosa. ¿Qué cosa cambia? Cambia el pasajero. Tenemos un eslogan de ahora todos pueden volar. Que no es un eslogan publicitario, es una realidad. Porque venimos con tarifas que realmente hacen que cada lugar que hemos llegado, la gente pueda acceder a un avión y pueda mejorar su calidad de vida. Y no solamente lo hace la gente que vuela por Andes. Toda la plaza, por una cuestión de competencia, baja el precio. Y los primeros beneficiarios siempre son la gente local. Los primeros beneficiarios son siempre aquel que tiene que viajar por diferentes razones. A Buenos Aires que es, digo yo siempre, lamentablemente el lugar donde Dios atiende. Hay que viajar por salud, por hacer trámites o cosas por el estilo. Y hoy lo pueden hacer a un precio mucho más conveniente. Pero también hay la realidad en el caso de Comodoro que hay muchísima gente que es del norte. Que es de Tucumán, que es de Salta y que es de Jujuy. Por eso nuestro vuelo está calculado, programado y proyectado. Para que un destino como Comodoro de Arabia pueda conectar apenas aterriz en Buenos Aires con el destino de Salta, de Jujuy, de Tucumán y de Córdoba. Y lo mismo pasa viceversa cuando la gente viene. No tengo más que palabras de agradecimiento. Y decir que también hoy tengo el orgullo de que nos hayan acompañado en este vuelo inaugural más de 25 periodistas de todos los medios. Medios especializados en turismo, medios nacionales y medios que representan a toda la actividad aeronáutica. Y con un compromiso, cada uno de ellos, que también lo tenemos nosotros, de promocionar y difundir todas las cosas que tiene Comodoro de Arabia y las cosas que tiene la provincia. Que hacíamos recién un breve repaso y me voy a olvidar seguramente de muchas, hablando de orcas, de ballenas, de pingüinos, de petroleros y que la planta estaba en Comodoro de Arabia. Era así el resumen de todo lo que había presentado. Y los bosques y dos patrimonios de la humanidad. Realmente un orgullo, un gusto, un agradecimiento como nos recibió el sector privado. Y por supuesto, nuestro mayor apoyo a la provincia y al municipio con todo el carrespaldo de Bernal Continuamente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, de hacer conocer la Patagonia en el mundo. Me parece que a los diputados nacionales, a los diputados provinciales que también nos acompañan, consejales, me parece que es un paso más importante. Nosotros me acuerdo haber tenido reuniones hace más de un año y pico atrás y alguna vez también haber ido con el ISECHE a las oficinas de antes soñando que algún día estos vuelos podían llegar a Comodoro de Arabia. Con el trabajo, perseverando, poniéndole inteligencia, poniéndole voluntad, hoy conseguimos que el primer vuelo de antes toque suelo comodorense. A esto sumándole una gestión que también llevó años de lucha. Todavía me acuerdo el día que se firmó el acuerdo para que nuestro aeropuerto sea el aeropuerto que soñábamos los comodorenses, que hoy está en marcha. Estamos muy pronto a inaugurar la primera etapa, si Dios quiere, en abril y ahí mismo comenzar la segunda etapa, siendo un aeropuerto de última generación. Todo eso nos da un sinnúmero de esperanzas en momentos muy, muy complicados que no es otra cosa que ponerle el hombro a la realidad. La conectividad es fundamental para cualquier tipo de negocio, para la vida misma. Como lo dijiste bien, lamentablemente todavía Dios atiende en Buenos Aires y se necesita la conectividad. Así que desde el municipio te agradecemos, le agradecemos a Andes en confiar en esta ciudad. Le agradecemos también a la provincia y al subgobernador, que casualmente también es comodorense, que esto se haga. Hemos dado un paso adelante, es el comienzo de algo que la provincia necesita y que Comodoro necesita. Creer en nosotros mismos. Me parece que este es un gran paso para adelante. Comodoro, la actividad va a ir mejorando. Yo pienso que la provincia, si la trabajamos todos juntos, también va a pasar este mal momento porque nos tienen que encontrar. Como yo siempre lo digo y lo dijimos en el acto inaugural hoy, pero en los momentos difíciles se ve quién y quién. Y en los momentos difíciles los comodores siempre vamos a estar. Como bien se dijo para nosotros, este primer vuelo de Andes aquí a Comodoro nos llena de orgullo. De orgullo por todo lo que significa, es algo que veníamos conversando con distintas autoridades municipales, también, bueno, obviamente la provincia, también con los operadores privados de aquí de Comodoro que venían solicitando este vuelo. Y hoy es una realidad, y la verdad que me siento orgulloso y le agradezco a Andes, a la firma Andes, por apostar y apoyar justamente al crecimiento de Comodoro, de la Davia, a la provincia, porque esto es un paso más al desarrollo. Cuando uno lo analiza, como bien dijo el señor Intendente, lo significado y la importancia que tiene la conectividad aérea, tengan en cuenta que este vuelo, hoy la provincia, tiene dos destinos de Andes. Es la única, me parece que es la única provincia, ¿no?, que tiene dos destinos de Andes, líneas aéreas, y con todo ello lo que significa una conectividad hacia el norte del país, no simplemente a Buenos Aires, sino también hacia el norte del país y también hacia el sur. También, ¿por qué no?, una conectividad que ayuda a, como la llamamos ya la Patagonia Internacional, podemos tener unas conectividades también terrestres que han apoyado por esta conectividad aérea que para nosotros es muy importante. Por eso festejo, aplaudo y agradezco todo este apoyo que tiene la empresa hacia la provincia y hacia Comodoro, por todo lo que ello significa. Tuve una inversión, un riesgo enorme, pero que me siento orgulloso porque hace dos años, un poco menos, comenzamos a hablar, y hoy, como me dijo el intendente, de una realidad que está empezando en el suelo de Comodoro, mejor dicho, de Estela, Pista, en la 0725, este avión para nosotros es muy importante. Más, con todo lo que se viene, con la inauguración ahora del aeropuerto, la primera estapa del aeropuerto, y vamos a tener los comodores de lo que tanto venimos reclamando hace mucho tiempo. Algo, por lo menos, vamos a tener en todo lo que venimos reclamando. Un aeropuerto que hoy es una realidad, distintas conectividades aéreas con distintos puntos del país, no simplemente o solamente las empresas de banderas, sino las empresas privadas que están interesadas en venir a impartir. Apoyaron, como bien dijo, una empresa nueva, relativamente nueva, de 11 años, y desde un primer momento apoyó a nuestra provincia, yendo a Puerto Madryn, y hoy siguen apuntando. Y yo acá agradezco también profundamente porque CELES, cuándo se conoce lo que viene haciendo, y no todas las empresas vienen, por si siempre es un subsidio que ayuda a la provincia. No, acá los recursos son genuinos, somos unos genuinos, por parte de ellos acá la provincia, al contrario, la provincia tiene con ellos algo que cumplir todavía, desde otros vuelos anteriores, pero ellos no hicieron ningún problema eso. Eso habla, habla la clara de la gente que está conformada hoy antes. Por eso para mí, estar aquí, estar recibiendo a los aeropuertos, venir aquí a esta conferencia, para mí es muy gratificante.